El presidente de la República, Rafael Correa, confirmó que el gobierno contrató un estudio jurídico en Brasil para investigar el caso Odebrecht. Esto lo manifestó hoy durante un conversatorio con los medios de comunicación. Paul Romero recogió las declaraciones. Durante un conversatorio con la prensa en la sede de la UNASUR, en la mitad del mundo, el presidente Rafael Correa confirmó que el gobierno contrató un estudio jurídico en Brasil para que investigue el caso Odebrecht y su vinculación en el Ecuador. El estudio jurídico, aquí es palo porque va, palo porque no, porque ya están levantando su piscacia que contratamos un estudio jurídico. Si quieren le pago los viáticos al asesor jurídico, los mando a ir a Sao Paulo hasta que consiga algo. Pero va a salir bastante caro, va a ser bastante ineficiente. Entonces, contratamos ese estudio para que trate de obtener la mayor información posible. En ese contexto, el mandatario pidió a quienes denuncian la probable vinculación de funcionarios del gobierno con los sobornos de Odebrecht que presenten las suficientes pruebas. Por eso les digo, que no presenten los nombres, pero con cuentas, con contratos relacionados. Tampoco cualquier lista vamos a creer peor aún de empresarios corruptos. Por su parte, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dijo que existe un acuerdo de confidencialidad con los abogados contratados en Brasil. ¿Cómo voy a ir a Brasil si no tengo abogados? ¿Acaso yo voy a conocer dónde están los abogados? Ahí aprendí en Brasil que hay dos grandes procesos iniciados, uno en Curitiba y otro en Río. Y hay acuerdos de confidencialidad. El secretario jurídico no descartó un eventual viaje a Estados Unidos a solicitar información al Departamento de Justicia que reveló que la empresa Odebrecht pagó a funcionarios ecuatorianos 33 millones y medio de dólares en sobornos. Gracias. Gracias.